Yo estuve ahí, yo grité por ti, ese día en medio del gentil Yo estuve ahí, yo grité por ti, y no por el rey de los judíos Luego te busqué, con toda la fe, para regalarte estas mis manos Y se calgar, arriesgar la piel, junto a miel, los sagrados romanos Te he buscado en barro, sin respiro, rebuntando siglos y camino Dime dónde estás, dale una señal, dime barra, vas, dónde te has metido Yo estuve ahí, yo grité por ti, ese día en medio del gentil He llegado aquí, a este tiempo gris, trajo ella, fui resucitando Todos igual, cambia sin cambiar, otros son ahora los romanos Y entre el bien que no hay cómplices, sabrás, son los mismos los crucificados ¿Dónde estás ahora cuando el fijo, toma por el cuello a los vendidos? Dime dónde estás, dame una señal, dime barra, vas, dónde te has metido Yo que estuve ahí, yo que te elegí, yo que recobrí que te he encontrado De lejos de mí, lanzando el Wall Street con otra copia ¡Entre las manos! ¡Entre las manos!